el libro de urantia cuarta parte la vida y las enseñanzas de jesús documento 148 la capacitación de los evangelistas en bethsaida desde el 3 de mayo hasta el 3 de octubre del año 28 después de jesucristo jesús y el cuerpo apostólico residieron en bethsaida en la casa de cebedeo a lo largo de este periodo de cinco meses correspondiente a la temporada de la sequía se mantuvo un enorme campamento junto al lago cerca de la residencia de cebedeo que había sido ampliada considerablemente para hacer lugar para la creciente familia de jesús este campamento junto al lago ocupado por una población constantemente cambiante de buscadores de la verdad candidatos para curaciones y devotos de la curiosidad contaba entre 500 y 1500 personas esta ciudad de tiendas estaba bajo la supervisión general de david cebedeo asistido por los gemelos alfeo el campamento era un modelo de orden y sanidad así como también la administración general los enfermos de diversas enfermedades estaban segregados y estaban bajo la supervisión de un médico creyente un sirio llamado el man durante todo este periodo los apóstoles iban a pescar por lo menos un día por semana y vendían el fruto de su pesca a david para la alimentación de los habitantes del campamento junto al lago los fondos así obtenidos eran entregados al tesorero del grupo los 12 tenían permiso para pasar una semana de cada mes con sus familiares o amigos aunque andrés seguía estando a cargo de todas las actividades apostólicas pedro estaba plenamente a cargo la de la escuela evangelista todos los apóstoles contribuían a la enseñanza de los diversos grupos de evangelistas por la mañana y tanto los instructores como los alumnos enseñaban a la gente por la tarde después de la cena cinco noches por semana los apóstoles conducían clases de preguntas para beneficio de los evangelistas una vez por semana jesús presidía esta sesión contestando las preguntas que habían quedado pendientes de las sesiones anteriores en cinco meses pasaron varios miles de personas por este campamento personas interesadas provenientes de todos los rincones del imperio romano y de las tierras situadas al este del éufrates asistían con frecuencia fue este el periodo estacionario y bien organizado más prolongado de la enseñanza del maestro la familia inmediata de jesús pasó a la mayor parte de este tiempo en nazaret o cana el campamento no se gobernaba como una comunidad de intereses comunes como era la manera de la familia apostólica david cebedeo dirigió esta gran ciudad de tiendas en una forma que permitió que se convirtiera en una empresa capaz de autoabastecerse aunque nunca se rechazó a nadie este campamento en constante cambio fue una característica indispensable para la escuela de instrucción evangelista de pedro 1 una nueva escuela de profetas pedro santiago y andrés formaban el comité nombrado por jesús para evaluar a los que solicitaban ingreso en la escuela de evangelistas en esta nueva escuela de profetas estaban representadas todas las razas y nacionalidades del mundo romano y del oriente incluso de la india el plan de enseñanza en esta escuela era aprender y luego poner en práctica lo aprendido lo que aprendían los estudiantes por la mañana lo enseñaban por la tarde a la asamblea junto al mar después de la cena dialogaban libremente sobre lo que habían aprendido por la mañana y lo que habían enseñado por la tarde cada uno de los instructores apostólicos enseñaba su punto de vista sobre el evangelio del reino no hacían ningún esfuerzo por enseñar exactamente igual no había fórmulas normalizadas ni dogmáticas de las doctrinas teológicas aunque todos ellos enseñaban la misma verdad cada apóstol presentaba su propia interpretación de las enseñanzas del maestro jesús defendía y sostenía esta presentación de la diversidad de experiencias personales en las cosas del reino armonizando y coordinando infaliblemente estas muchas visiones divergentes del evangelio durante la hora semanal de preguntas que presidía a pesar de este alto grado de libertad personal en los asuntos de la enseñanza simón pedro solía dominar el campo teológico en la escuela evangelista después de pedro santiago cebedeo era el que ejercía la mayor influencia personal los más de 100 evangelistas instruidos durante estos cinco meses junto al lago representaron el material del cual a excepción de a uner y los apóstoles de juan se forjaron más tarde los 70 instructores y predicadores del evangelio la escuela de evangelistas no tenía todo en común al mismo nivel que lo tenían los 12 estos evangelistas aunque enseñaban y predicaban el evangelio no bautizaron a los creyentes hasta después de haber sido ordenados y comisionados por jesús como los 70 mensajeros del reino de todos los que habían sido curados un memorable atardecer en este sitio sólo siete se contaron entre estos estudiantes evangelistas el hijo del noble de cafernaún fue uno de los que se entrenaron para el servicio evangélico en la escuela de pedro 2 el hospital de betsaida en conexión con el campamento junto al mar el man el médico sirio con la ayuda de un grupo de 25 mujeres jóvenes y 12 hombres organizó y dirigió durante cuatro meses lo que debe ser considerado el primer hospital del reino en este dispensario ubicado a corta distancia al sur de la ciudad de tiendas se trataba a los enfermos según todos los métodos materiales conocidos así como también mediante las prácticas espirituales de la oración y los incentivos de la fe jesús visitaba a los enfermos de este campamento no menos de tres veces por semana y se puso en contacto personal con cada uno de los sufrientes por lo que sabemos no ocurrió ningún así llamado milagro de curación sobrenatural entre los mil afligidos y dolientes que se fueron de este dispensario mejorados o curados sin embargo la vasta mayoría de estos individuos así beneficiados no dejó de proclamar que jesús los había curado muchas de las curas efectuadas por jesús en conexión con su ministerio para los pacientes de el man muchos se asemejaban en verdad a efectos milagrosos pero se nos informó que se trataba en realidad tan sólo de esas transformaciones de mente y espíritu que se dan a veces en la experiencia de las personas llenas de esperanza y dominadas por la fe cuando se encuentran bajo la influencia inmediata e inspiradora de una personalidad fuerte positiva y beneficiosa cuyo ministerio disipa el temor y destruye la ansiedad el man y sus asociados intentaron enseñar a estos enfermos la verdad sobre la posesión de los espíritus malignos pero poco fue su éxito la creencia de que la enfermedad física y los desordenes mentales podían ser causados por un espíritu o así llamado impuro que habitaba en la mente o en el cuerpo de la persona afligida era prácticamente universal en todos sus contactos con los enfermos y afligidos cuando se trataba de una técnica de tratamiento o de divulgar las causas desconocidas de una enfermedad jesús no desatendió las instrucciones que le impartiera a su hermano del paraíso en manuel antes de embarcarse él en la aventura de la encarnación en urantia sin embargo los que cuidaban a los enfermos aprendieron muchas lecciones útiles observando la forma en que jesús inspiraba la fe y la confianza en los enfermos y sufrientes el campamento se desbandó poco antes de que comenzara la temporada que caracteriza por la proliferación de los resfriados y las fiebres 3 los asuntos del padre a lo largo de este periodo jesús condujo servicios públicos en el campamento menos de una docena de veces y sólo habló en la sinagoga de cafernaún una sola vez el segundo sábado antes de partir para la segunda gira pública de predicación en galilea con los evangelistas recién instruidos desde la época de su bautismo no había estado el maestro tanto tiempo a solas como durante este periodo de instrucción de los evangelistas en el campamento de betsaida cada vez que uno de los apóstoles se atrevía a preguntar a jesús por qué estaba tan frecuentemente ausente de su medio contestaba invariablemente que estaba ocupado en los asuntos del padre durante estos periodos de ausencia jesús iba acompañado por solo dos de los apóstoles había liberado temporalmente a pedro santiago y juan de sus obligaciones como asistentes personales para que pudieran también participar en la instrucción de los nuevos candidatos evangelistas que eran más de 100 cuando el maestro deseaba ir a las montañas por ocuparse de los asuntos del padre llamaba a los dos apóstoles que se encontraban desocupados a la sazón para que lo acompañaran de esta manera cada uno de los doce tuvo la oportunidad de una asociación estrecha y un contacto íntimo con jesús para los fines de esta narración no ha sido revelado pero se nos han dado indicios que nos llevan a deducir que el maestro durante muchas de estas temporadas solitarias en las colinas estuvo en asociación directa y ejecutiva con muchos de sus dirigentes principales a cargo de los asuntos del universo desde el momento de su bautismo este soberano encarnado de nuestro universo tomaba parte cada vez más activa y conscientemente en la dirección de ciertas fases de la administración universal y siempre somos de opinión que de alguna manera no revelada a sus asociados inmediatos durante estas semanas de menor participación en los asuntos terrestres se ocupó de dirigir aquellas altas inteligencias espirituales que estaban a cargo de administrar un vasto universo y que el jesús humano eligió designar estas actividades suyas como los asuntos de su padre muchas veces cuando jesús pasaba horas a solas pero dos de sus apóstoles estaban cerca observaron estos que los rasgos del maestro sufrían cambios múltiples y rápidos aunque no le oían hablar palabra tampoco observar una manifestación visible alguna de seres celestiales que pudieran estar comunicándose con su maestro tal como algunos de ellos presenciaron en una ocasión subsiguiente 4. El mal, el pecado y la iniquidad era costumbre de jesús celebrar dos noches por semana un diálogo especial con los individuos que desearan hablar con él en cierto rincón aislado y protegido del jardín de cebedeo en una de estas conversaciones vespertinas en privado tomás hizo al maestro la siguiente pregunta porque es necesario que los hombres nazcan del espíritu para entrar al reino es que el renacimiento es necesario para liberarse del control del diablo maestro que es el mal al oír jesús estas preguntas le dijo a tomás no cometas el error de confundir el mal con el diablo más correctamente llamado el inico el que vosotros llamáis el diablo es hijo del amor propio aquel alto administrador que se reveló a sabiendas y deliberadamente contra el gobierno de mi padre y de sus hijos leales pero ya yo subyugué a estos rebeldes pecaminosos aclara en tu mente estas actitudes diferentes hacia el padre y su universo no olvides nunca estas leyes relacionadas con la voluntad del padre el mal es la transgresión inconsciente o sin intención de la ley divina la voluntad del padre el mal es del mismo modo la medida de la imperfección de la obediencia a la voluntad del padre el pecado es la transgresión consciente conocedora y deliberada de la ley divina la voluntad del padre el pecado es la medida de la renuencia a la guía divina y a la dirección espiritual la iniquidad es la transgresión voluntaria decidida y persistente de la ley divina la voluntad del padre la iniquidad es la medida del rechazo constante del plan amante del padre para la supervivencia de la personalidad y del ministerio misericordioso de los hijos para la salvación por naturaleza antes del renacimiento del espíritu el hombre mortal está sujeto a inherentes tendencias perversas pero estas imperfecciones naturales de conducta no constituyen ni pecado ni iniquidad el hombre mortal recién empieza su larga ascensión hacia la perfección del padre en el paraíso el que uno es imperfecto o parcial en lo que la naturaleza le otorgó no es pecaminoso el hombre está en verdad sujeto al mal pero no es en ningún sentido hijo del diablo a menos que escoja a sabiendas y deliberadamente los caminos del pecado y una vida de iniquidad el mal es inherente al orden natural de este mundo pero el pecado es una actitud de rebelión consciente que fue traída a este mundo por los que cayeron de la luz espiritual a las profundísimas tinieblas tú tomás estás confundido por las doctrinas de los griegos y los errores de los persas no comprendes la relación del mal y el pecado porque visualizas a la humanidad como si hubiera empezado en la tierra con un adán perfecto degenerando rápidamente a través del pecado hasta la deplorable condición actual del hombre pero porque te niegas a comprender el significado de la narración que revela que caín el hijo de adán fue a la tierra de nod y allí encontró mujer porque te niegas a interpretar el significado de la narración que relata como los hijos de dios encontraron mujer entre las hijas de los hombres es verdad que los hombres son malos por naturaleza pero no son necesariamente pecadores el nuevo nacimiento el bautismo del espíritu es esencial para liberarse del mal y necesario para entrar al reino del cielo pero no menoscaba el hecho de que el hombre es hijo de dios tampoco significa a esta presencia inherente del mal potencial que el hombre está separado en alguna forma misteriosa del padre en el cielo de modo tal que debe como ajeno extranjero o hijastro tratar de que el padre lo adopte legalmente todas estas ideas nacieron en primer término de vuestra falta de comprensión del padre y en segundo término de vuestra ignorancia en cuanto al origen naturaleza y destino del hombre los griegos y otros os enseñaron que el hombre va descendiendo gradualmente de la perfección divina al olvido o la destrucción yo he venido para mostrar que el hombre mediante su entrada en el reino asciende a dios y a la perfección divina en forma segura y certera todo ser que de alguna manera no alcance los ideales divinos espirituales de la voluntad del padre eterno es potencialmente perverso pero no es en ningún sentido un pecador ni mucho menos inico acaso no leíste en las escrituras tomás donde está escrito vosotros sois los hijos del señor vuestro dios yo seré su padre y él será mi hijo lo he elegido para que sea mi hijo yo seré su padre trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra trae todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado soy los hijos del dios viviente los que tienen el espíritu de dios son en verdad hijos de dios mientras hay una parte material del padre humano en el hijo natural hay también una parte espiritual del padre celestial en cada hijo de la fe del reino todo esto y mucho más dijo jesús a tomás y mucho de ello el apóstol comprendió aunque jesús le advirtió que no hables con los demás sobre estos asuntos hasta que yo haya vuelto al padre y tomás no mencionó este diálogo hasta después de la partida del maestro de este mundo 5 el propósito de la aflicción en otro de estos diálogos privados en el jardín natanael preguntó a jesús maestro aunque comienzo a comprender por qué te niegas a practicar indiscriminadamente tus dotes curativas aún no entiendo por qué el padre amante en el cielo permite que tanto de sus hijos sobre la tierra sufran tantas aflicciones el maestro respondió a natanael diciendo natanael tú y muchos otros estáis perplejos porque no comprende y de qué manera ha sido tantas veces convulsionado el orden natural de este mundo debido a las aventuras pecaminosas de ciertos traidores que se rebelaron contra la voluntad del padre yo he venido para empezar a poner en orden estas cosas pero se necesitarán muchos siglos para devolver esta parte del universo a los caminos anteriores y así aliviar a los hijos del hombre de la carga adicional del pecado y la rebelión la presencia del mal por sí sola prueba al hombre suficientemente en su ascensión el pecado no es esencial para la supervivencia pero hijo mío debe saber que el padre no aflige a sus hijos deliberadamente el hombre desencadena sobre sí mismo aflicción innecesaria como resultado de su negación persistente a marchar en los buenos caminos de la voluntad divina la aflicción está en potencia en el mal pero buena parte de ella se produce por el pecado y la iniquidad muchos acontecimientos inusitados han acaecido en este mundo y no es raro que todos los hombres pensadores se preocupen por el espectáculo que presencian de sufrimiento y aflicción pero puedes estar seguro de una cosa el padre no envía aflicción como castigo arbitrario de la fechoría las imperfecciones y desgracia del mal son inherentes los castigos del pecado son inevitables las consecuencias destructoras de la iniquidad son inexorables el hombre no debe culpa a dios por las aflicciones que son el resultado natural de la vida que él elige vivir tampoco debe el hombre quejarse de esas experiencias que son parte de la vida tal como se la vive en este mundo es la voluntad del padre que el hombre mortal trabaje con perseverancia y firmemente hacia el mejoramiento de su condición en la tierra la aplicación inteligente permitirá al hombre sobreponerse a buena parte de su miseria en la tierra natanael es nuestra misión ayudar a los hombres a que solucionen sus problemas espirituales y de esta manera agilicen su mente para encontrarse mejor preparados e inspirados para resolver sus múltiples problemas materiales conozco tu confusión porque has leído las escrituras demasiadas veces ha prevalecido la tendencia de asignar a dios la responsabilidad de todo lo que el hombre ignorante no puede comprender el padre no es personalmente responsable de todo lo que vosotros no podéis comprender si estás afligido por haber transgredido inocente o deliberadamente una orden divina no dudes del amor del padre solo porque él ordenó esa ley justa y sabia pero natanael mucho hay en las escrituras que te habría instruido si hubieras leído con discernimiento acaso no recuerdas que está escrito no desdeñes hijo mío el castigo del señor ni te fatigues de su corrección porque el señor al que ama regaña como el padre regaña al hijo a quien quiere el señor no aflige voluntariamente antes que fuera yo afligido me descarrié más ahora cumplo la ley bueno me es haber sido afligido para que aprenda los estatutos divinos conozco tus angustias el eterno dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos el señor también es el refugio de los oprimidos el puerto de reposo durante la tormenta el señor lo sustentará sobre el lecho de aflicción el señor no olvidará a los dolientes como el padre se compadece de sus hijos se compadece el señor de los que le temen él conoce vuestro cuerpo se acuerda de que sois polvo él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas él es la esperanza al pobre la fortaleza al menesteroso en sus penas el refugio contra el turbión la sombra contra el calor sofocante él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas no quebrará la caña cascada ni apagará el papilo que humeare cuando pases por las aguas de la aflicción yo estaré contigo y cuando los ríos de la adversidad te sobrecojan no te abandonaré él me ha enviado a vendar los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a consolar a todos los enlutados hay corrección en el sufrimiento la aflicción no sale del polvo 6 la interpretación errónea del sufrimiento el discurso sobre jo esa misma tarde en berzaida juan también preguntó a jesús porque tantos seres aparentemente inocentes sufrían tantas enfermedades y experimentaban tantas aflicciones al responder a las preguntas de juan entre varias otras cosas dijo el maestro hijo mío no comprendes el significado de la adversidad ni la misión del sufrimiento acaso no has leído esa obra maestra de la literatura semita la historia en las escrituras sobre las aflicciones de joven acaso no recuerdas cómo comienza esta maravillosa parábola con la narración de la prosperidad material del siervo del señor bien recuerdas tú que joven estaba bendecido con hijos riqueza dignidad posición salud y todas las demás cosas que los hombres valoran en esta vida temporal de acuerdo con las enseñanzas tradicionales de los hijos de abraham esta prosperidad material era prueba suficiente del favor divino pero tales posesiones materiales y tal prosperidad temporal no indican el favor de dios mi padre en el cielo ama a los pobres tanto como a los ricos él no hace acepción de personas aunque la transgresión de la ley divina cosecha tarde o temprano el castigo aunque los hombres indudablemente terminan por cosechar lo que sembraron debe saber que el sufrimiento humano no es siempre castigo por un pecado anterior tanto job como sus amigos trataron en vano de hallar la respuesta verdadera de sus perplejidades y gracias a la luz de que disfrutas ahora no asignarías ni a satanás ni a dios los papeles como juegan en esta parábola singular aunque joven no encontró a través del sufrimiento la resolución de sus problemas intelectuales ni la solución de sus dificultades filosóficas ganó el grandes victorias aunque cuando enfrentado con la desintegración de sus defensas teológicas ascendió a esas alturas espirituales en las que podía decir con sinceridad yo me aborrezco entonces pues se le dispensó la salvación de una visión de dios así pues aún a través del sufrimiento mal entendido hop ascendió al plano sobrehumano de comprensión moral y discernimiento espiritual cuando el siervo que sufre tiene una visión de dios se produce una paz en el alma que sobrepasa toda comprensión humana el primero de los amigos de joven elifaz exhortó al sufriente para que ejerciera en sus aflicciones la misma fortaleza que había prescrito a otros en los días de su prosperidad dijo este falso consolador confía en tu religión joven recuerda que los que sufren son los protervos no los que son rectos debes de merecerte este castigo o no serías afligido de este modo bien sabes que ningún hombre puede ser recto ante los ojos de dios sabes que los malvados nunca prosperan de todos modos parece que el hombre está predestinado a sufrir y tal vez el castigo el señor sea por tu bien no es de sorprender que el pobre joven no hallara gran consuelo en esta interpretación del problema del sufrimiento humano pero el consejo de su segundo amigo bildad fue aún más deprimente a pesar de su tino desde el punto de vista de la teología aceptada en aquella época dijo bildad dios no puede ser injusto tus hijos han de haber sido pecadores puesto que perecieron tú debes haber errado o no sufrirías tanto si eres verdaderamente recto seguramente te librará dios de todas tus aflicciones debes aprender de la historia de los tratos de dios con el hombre que el todopoderoso tan solo destruye a los protervos y recuerdas tú cómo respondió joven a sus amigos diciendo yo bien sé que dios no oye mi lamento cómo es posible que dios sea justo y al mismo tiempo no haga caso alguno de mi inocencia estoy aprendiendo que no consigo satisfacción apelando al todopoderoso acaso no veis que dios tolera las persecuciones de los malos contra los buenos puesto que el hombre es tan débil qué posibilidades tiene de que un dios omnipotente lo tome en cuenta dios me ha hecho lo que soy y cuando él se pone en mi contra no tengo defensa porque me creo dios para que yo sufra de esta manera tan miserable y quién puede criticar la actitud de joven en vista del consejo de sus amigos y de las ideas erróneas sobre dios que ocupaban su mente no es acaso cierto que joven ansiaba un dios humano que tenía sede comunicarse con un ser divino que conociera la condición mortal del hombre y comprendiera que los justos muchas veces deben sufrir siendo inocentes como parte de esta primera vida en la larga ascensión al paraíso así pues el hijo del hombre ha venido el padre para vivir tal vida en la carne que lo hace capaz de consolar y socorrer a todos los que de aquí en adelante sean llamados a soportar las aflicciones de joven el tercer amigo de joven so far habló entonces palabras aún menos reconfortantes al decir es tonto que digas que eres recto si consideras tus sufrimientos pero admito que es imposible comprender la forma de obrar de dios acaso haya un propósito recóndito en tus aflicciones y cuando hubo escuchado a sus tres amigos apeló directamente a dios para que lo ayudara invocando el hecho de que el hombre nacido de una mujer está corto de días y hastiado de sin sabores comenzó entonces la segunda sesión con sus amigos elifaz se volvió más severo acusador y sarcástico bilbad se indignó por el desprecio de joven por sus amigos so far repitió su consejo melancólico joven a esta altura se había disgustado con sus amigos y apeló nuevamente a dios y ahora apelaba a un dios justo contra el dios de la injusticia representado por la filosofía de sus amigos y venerado hasta por su propia actitud religiosa luego jove buscó refugio en el consuelo de una vida futura en la cual las iniquidades de la existencia mortal pudieran ser rectificadas por mayor justicia la imposibilidad de recibir ayuda del hombre lleva jove a dios hay una gran lucha en su corazón entre la fe y las dudas finalmente el humano sufriente comienza a ver la luz de la vida su alma torturada asciende a nuevas alturas de esperanza y valentía puede que él siga sufriendo y aún muera pero su alma esclarecida pronuncia ahora el grito de triunfo mi reivindicador vive jove tenía razón en poner en tela de juicio la doctrina de que dios aflige a los hijos para castigar a sus padres jove estaba pronto a admitir que dios es recto pero anhelaba una revelación que pudiera satisfacer su alma sobre el carácter personal del eterno y esa es nuestra misión en la tierra ya no se negará a los mortales sufrientes el consuelo de conocer el amor de dios y de comprender la misericordia del padre en el paraíso aunque el discurso de dios expresado como un torbellino fue un concepto majestuoso para el día en que fue pronunciado tú ya has aprendido que el padre no se revela de ese modo sino que más bien habla dentro del corazón humano como suave y baja diciendo este es el camino andar por él acaso no comprendes que dios reside dentro de ti que se ha hecho como eres tú para que pueda hacerte como es él luego hizo jesús su declaración final el padre en el cielo no aflige a propósito a los hijos de los hombres el hombre sufre primero por los accidentes del tiempo y por las imperfecciones que se originan del mal en una existencia física inmadura luego sufre las consecuencias inexorables del pecado la transgresión de la ley de la vida y de la luz finalmente el hombre cosecha el fruto de su persistencia inigua en la rebelión contra el gobierno recto del cielo en la tierra pero los sufrimientos del hombre no son un castigo personal del juicio divino el hombre puede hacer y hará mucho para disminuir sus sufrimientos temporales pero apártate de una vez por todas de la superstición de que dios aflige al hombre por mandato del diablo estudia el libro de job sólo para descubrir cuántas ideas erróneas sobre dios pueden aún los hombres buenos honestamente albergar y luego observa cómo aún el dolorosamente afligido job halló el dios del consuelo y de la salvación a pesar de estas enseñanzas erróneas por fin su fe penetró la nube del sufrimiento para discernir la luz de la vida que se derramaba del padre como misericordia sanadora y rectitud perdurable juan reflexionó en su corazón sobre estas palabras por muchos días toda su vida después de esta ocasión fue considerablemente cambiada como resultado de esta conversación con el maestro en el jardín y mucho hizo él en tiempos posteriores para que los otros apóstoles cambiaran su punto de vista relativo a la fuente naturaleza y propósito de las aflicciones humanas más comunes pero juan nunca habló de esta conversación hasta después de la partida del maestro 7 el hombre de la mano seca el segundo sábado antes de la partida de los apóstoles y del nuevo cuerpo de evangelistas para la segunda gira de predicación por galilea jesús habló en la sinagoga de cafernaún sobre las alegrías de una vida de rectitud cuando jesús terminó de hablar un grupo grande de mutilados lisiados y afligidos se reunió a su alrededor buscando cura en este grupo también estaban los apóstoles muchos de los nuevos evangelistas y los espías fariseos de jerusalén dondequiera que fuese jesús excepto cuando iba a las colinas ocupado en los asuntos de su padre los seis espías de jerusalén siempre lo seguían mientras jesús hablaba con la gente el jefe de los espías fariseos indujo a un hombre que tenía una mano seca a que se le acercara y le preguntara si era legal ser curado el día del sábado o si debía buscar curación otro día cuando jesús vio al hombre escuchó sus palabras y percibió que había sido enviado por los fariseos dijo ven acércate y te haré una pregunta si tuvieras una oveja y ésta se cayera en un foso el sábado irías al foso socorrerías a la oveja la rescatarías está permitido hacer tal cosa el día del sábado y el hombre le respondió si maestro está permitido hacer el bien de esta manera el sábado entonces dijo jesús dirigiéndose a todos ellos sé por qué habéis puesto a este hombre ante mí queréis encontrar en mi causa de ofensa haciéndome caer en la tentación de mostrar misericordia al sábado en silencio todos estáis de acuerdo de que está permitido sacar a una oveja desafortunada de un foso aún el sábado y yo os llamo a testimonio de que está permitido exhibir comprensión y amor el sábado no sólo a los animales sino también a los hombres cuánto más valioso es un hombre que una oveja os proclamo que está permitido hacer el bien a los hombres el sábado mientras todos ellos estaban de pie en silencio ante él jesús dirigiéndose al hombre de la mano seca le dijo ponte de pie aquí a mi lado para que todos te puedan ver y ahora para que supieses que es la voluntad de mi padre que hagas el bien el sábado si tienes fe en sanarte yo te mando que extiendas la mano al extender el hombre su mano seca fue sanada la gente estaba a punto de atacar a los fariseos pero jesús les ordenó que se calmaran diciendo acabo de deciros que está permitido hacer el bien el sábado para salvar una vida pero no os he dicho que hagáis daño y que os deje llevar por el deseo de matar los fariseos encolerizados se alejaron y a pesar de que era sábado se apresuraron en dirección a tiberias y fueron a consultar a herodes haciendo todo lo posible por suscitar su prejuicio con el objeto de que los herodianos se aliaran con ellos en contra de jesús pero herodes se negó a tomar medidas contra jesús aconsejando les que llevaran sus quejas a jerusalén este es el primer caso de un milagro producido por jesús en reacción a un desafío de sus enemigos el maestro realizó este así llamado milagro no como demostración de su capacidad para curar sino como protesta eficaz contra el hacer del descanso religioso del sábado una verdadera esclavitud de restricciones sin significado para la humanidad este hombre volvió a trabajar como albañil y demostró ser uno de los en que la curación produjo una vida de gratitud y rectitud 8 última semana en betsaida la última semana de la estadía en betsaida los espías de jerusalén se dividieron en su actitud hacia jesús y sus enseñanzas tres de estos fariseos estaban enormemente impresionados por lo que habían visto y oído mientras tanto en jerusalén abraham un joven miembro influyente del sanedrín abrazó públicamente las enseñanzas de jesús y fue bautizado por abner en el estanque de siloán en jerusalén existía un vivo interés por este acontecimiento e inmediatamente fueron despachados mensajeros a betsaida para llamar de vuelta a los seis espías fariseos el filósofo griego que había sido ganado para el reino durante la gira anterior de galilea volvió conciertos judíos ricos de alejandría y una vez más ellos invitaron a jesús a que fuera a su ciudad con el objeto establecer una academia conjunta de filosofía y religión y un hospital para los enfermos pero jesús cortesmente rehusó la invitación aproximadamente por esta época llegó al campamento de betsaida un individuo que profetizaba cuando estaba en trance provenía de bagdad y se llamaba kirmet este supuesto profeta tenía visiones peculiares cuando estaba en trance y sueños fantásticos cuando alguien interrumpía su sueño creo considerable zozobra en el campamento y simón el celote opinaba que sería bueno tratar con cierta rudeza a este pretendido profeta que se engañaba a sí mismo pero jesús intervino y le otorgó entera libertad de acción por unos días todos los que escucharon su predicación pronto se dieron cuenta de que sus enseñanzas no eran sólidas si se las juzgaba de acuerdo con el evangelio del reino poco después este individuo retornó a bagdad llevándose tan solo a una media docena de almas inestables y erráticas pero antes de que jesús intercediera por el profeta de bagdad david sebedeo asistido por un comité nombrado por él mismo llevó a kirmet al lago y después de sumergirlo varias veces en el agua le aconsejó que se fuera y construyera su propio campamento ese mismo día vez marión una mujer fenicia se volvió tan fanática que perdió la cabeza y casi se ahogó porque había tratado de caminar sobre el agua sus amigos la enviaron a su casa el nuevo converso jerusaleno abraham el fariseo donó todos sus bienes terrenales al tesoro apostólico y esta contribución mucho ayudó para que se pudiera enviar inmediatamente a los 100 evangelistas recién capacitados andrés ya había anunciado el cierre del campamento y todos se prepararon bien para volver a su casa o bien para seguir a los evangelistas a galilea 9 la curación del paralítico el viernes por la tarde del primero de octubre cuando jesús estaba celebrando su última reunión con los apóstoles evangelistas y otros líderes del campamento en desbande y con los seis fariseos de jerusalén sentados en la primera fila de esta asamblea en la espaciosa y agrandada habitación delantera de la casa de cebedeo ocurrió uno de los episodios más extraños y singulares de toda la vida de jesús en la tierra el maestro estaba en ese momento hablando de pie en esta gran habitación que había sido construida para permitir estas reuniones durante la temporada de lluvia la casa estaba completamente rodeada por una vasta multitud que tendía el oído para escuchar algunas palabras del discurso de jesús mientras la casa estaba de esta manera llena de gente y completamente rodeada de oyentes ansiosos fue traído de cafernaún en una pequeña litera por sus amigos un hombre paralítico desde hacía mucho tiempo este paralítico había escuchado que jesús estaba a punto de irse de betsaida y habiendo hablado con aaron el albañil que tan recientemente había sido curado resolvió que le llevaran a la presencia de jesús para que pudiera obtener curación sus amigos trataron de entrar a la casa de cebedeo tanto por la puerta de adelante como por la de atrás pero había demasiada gente pero el paralítico no quiso resignarse pidió a sus amigos que buscaran las escaleras y así subieron al techo de la habitación en la cual jesús estaba hablando y después de aflojar las tejas audazmente bajaron al enfermo con su litera mediante sogas hasta que el afligido se encontró en el piso directamente delante del maestro cuando jesús vio lo que esta gente había hecho dejó de hablar mientras que los que estaban con él en la habitación se maravillaron con la perseverancia de este enfermo y de sus amigos dijo el paralítico maestro no quiero molestarte en tus enseñanzas pero estoy decidido a sanar yo no soy como los que recibieron tu corazón e inmediatamente se olvidaron de tus enseñanzas yo deseo curarme para poder servir en el reino del cielo a pesar de que la aflicción de este hombre había sido producida por su propia vida malgastada jesús viendo su fe le dijo al paralítico hijo no temas tus pecados están perdonados tu fe te salvará cuando los fariseos de jerusalén juntamente con otros escribas y abogados que estaban sentados con ellos escucharon esta declaración de jesús empezaron a decir entre ellos cómo se atreve este hombre a hablar de esta manera acaso no entiende que estas palabras son blasfemia quién puede perdonar un pecado sino dios jesús habiendo percibido en su espíritu que así pensaban ellos y comentaban entre ellos les habló diciéndoles por qué razonáis así en vuestro corazón quiénes soy vosotros que os atrevéis a juzgarme qué diferencia hay si yo digo a este paralítico tus pecados están perdonados o levántate levanta tu litera y anda pero para que vosotros que presencia es todo esto podáis finalmente saber que el hijo del hombre tiene autoridad y poder en la tierra para perdonar los pecados diré a este hombre afligido levántate levanta tu litera y vete a tu casa y cuando jesús hubo hablado si el paralítico se levantó y mientras la multitud sabría para dejarle paso salió delante de todos ellos y los que vieron estas cosas estaban asombrados pedro despidió la asamblea mientras muchos oraban y glorificaban a dios confesando que no habían visto nunca antes tan extraños acontecimientos aproximadamente en este momento los mensajeros del sanedrín llegaron para ordenar a los seis espías que retornaran a jerusalén cuando escucharon este mensaje cayeron en una seria disputa entre ellos y una vez que hubieron terminado sus discusiones el líder y dos de sus asociados volvieron con los mensajeros a jerusalén mientras que tres de los espías fariseos confesaron su fe en jesús y dirigiéndose inmediatamente al lago fueron bautizados por pedro y acogidos por los apóstoles como hijo del reino y 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 Gracias.